Pero yo creo que no debemos nosotros buscar esos beneficios. A nosotros en lo personal, en el Comité Eritivo Estatal del PAN en Sinaloa, nos gustaría que los alcaldes de todos los partidos y de todos los municipios estuvieran haciendo las cosas bien, porque al fin de cuentas hay que apostarle a que le vaya bien a nuestro estado, a nuestro país. Desafortunadamente no ha sido así y si en ese sentido el PAN manifiesta los errores, pues lo vamos a seguir haciendo porque no podemos ser cómplices de las malas acciones de estos gobernantes. Gracias.